¿Cuáles son los principales protozobos intestinales que causan enfermedades en el hombre? Hoy vamos a hacer una clase corta, vamos a ver dos parásitos, el primero de ellos es áscaris y el segundo es tricocéfalo. Ya les puse en cambas las diapositivas y también una lectura complementaria de áscaris que necesito que hagan. Hoy no vamos a tener juicio, esta semana los voy a dejar descansar de juicio. Voy a, ahorita acuérdenme de regresarme a esta, quiero explicarles primero el ciclo de vida para que me entiendan esa otra diapositiva. A lo largo del ciclo de vida de áscaris y lumbricoides ya sabemos que hay tres formas, etapas o estadios del parásito. Un huevo, una larva y un parásito adulto y que en este caso ese parásito adulto es macroscope. Los huevos de áscaris y lumbricoides son muy característicos, tienen una estructura más o menos ovalada, tienen tres membranas y una característica importante es que la membrana externa tiene ondulaciones, a lo que se le denomina en parasitología una membrana mamelonada. Cuando es un huevo fértil o maduro, en el interior se debe observar una larva. Los que pueden estar siguiendo mi cursor, créanme que esto que estoy señalando es una larva dentro de este huevo. Existen también huevos infértiles, entonces por ejemplo este de acá abajo, incluso es un poco más grande que el huevo convencional, mide entre 80 a 95 micras de longitud. Miren que no se ven claramente las tres membranas y la membrana externa, no se le ven las ondulaciones y al interior de este huevo tampoco se está observando ningún tipo de larva. Este que está aquí al lado también es un huevo infértil, mucho más fácil de diferenciar, ha perdido completamente la membrana externa, se ven las dos internas y alinas y en su interior tampoco hay ningún tipo de larva. El parásito adulto es un parásito que puede llegar a medir entre 15, incluso hasta 25 centímetros, hay reportes. Recuerden que, bueno, Ascaris, recuerdo, pertenece al grupo de los nemátodos y estos elmitos se caracterizan, entre otras cosas, porque tienen sexos diferenciados. Hay un macho y hay una hembra. Siempre en este grupo de los nemátodos se va a caracterizar porque las hembras van a tener mayor longitud con respecto a los machos. Más o menos una hembra puede estar teniendo una longitud de entre 20 y 25 centímetros y un macho entre 15 y 17. Claro que eso hay promedios, o sea, más o menos está entre ellos. Los colores de estos parásitos adultos varían entre unos blancos cremosos hasta unos rojizos, de los que ustedes pueden observar acá. Existe como esa gama de colores allí y en la parte anterior, recuerden que los nemátodos característicamente tienen una cavidad corporal o cavidad bucal, que es entre comillas como una boca del parásito. En este caso, en la parte anterior, Ascaris va a tener tres prominencias o labios y a través de esta estructura se puede adherir o fijar a la mucosa intestinal. Este parásito a nivel del intestino tiende a formar este tipo de bolas de parásitos y esto ustedes entenderán que va a generar o puede generar una serie de obstrucciones intestinales. Se pueden convertir en unas masas dolorosas, palpables y a veces es tanto el número de parásitos que no es suficiente con un antiparasitario, sino se puede llegar a requerir un procedimiento quirúrgico para poder llegar a retirar esta bola de parásitos de Ascaris. Recuerden que estamos hablando de nemátodos, de parásitos cuya unidad funcional es una célula eucariota, que son pluricelulares, que tienen sexos diferenciados y para recordar un poco su estructura interna, entonces tienen una cápsula bucal o cavidad corporal, tienen un sistema nervioso, tienen un gran sistema reproductor. Recuerden que más o menos dos tercios de su cuerpo corresponde al sistema reproductor, tanto en la hembra como en el macho, tienen un sistema excretor, tienen ano y característicamente en el macho vamos a encontrar esta estructura negrita que está acá, que se llama espícula y que a través de esa espícula sería el órgano de reproducción, le va a permitir esa unión temporal con la hembra durante el momento de la fecundación. El ciclo de vida de Ascaris no es tan complejo como los de Apicomplexa, pero tampoco es tan sencillo. Inicia acá con un huevo fértil o embrionado. Ojo a eso, huevo fértil o embrionado. ¿Cómo sabemos que está fértil o embrionado? Porque tiene sus tres membranas, porque la membrana externa es ondulada y porque en el interior del huevo se observa una larva de Ascaris lumbricoides. Estos huevos van a ingresar por vía oral a través del consumo de agua o alimentos contaminados con estos huevos. Ingresan por vía digestiva y resultan en el intestino delgado. Allí en el intestino delgado los huevos se rompen, eclosionan y en ese momento va a liberar una larva. Esta larva, que está aquí en el número 5, va a iniciar un recorrido por diferentes órganos y esos recorridos les va a servir a ella para ir madurando, ir avanzando en ciertas etapas intermedias larvarias y finalmente va a terminar regresando al intestino para allí, a la luz del intestino, diferenciarse hacia las formas adultas, bien sea una hembra o bien sea un macho. A la luz del intestino va a tener lugar la reproducción sexual de este parásito. Aquí no hay mecanismos asexuales, solo sexuales, y producto de esa fecundación la hembra va a tener la capacidad de poner miles de huevos. Esos miles de huevos van a ser eliminados en la materia fecal. Profe, tiene el micrófono silenciado. Los huevos son eliminados en la materia fecal y en el suelo, chicos, con las condiciones de humedad, de pluviosidad, de temperatura, de materia orgánica que se encuentra en la tierra, estos huevos van a empezar a madurar. En la tierra ellos van a encontrar los nutrientes necesarios para completar su proceso de maduración. Entonces, miren que se eliminan huevos infértiles y miren acá en el esquema, sigan las flechas rojas, nos van mostrando cómo se van reproduciendo al interior de este huevo, las células, para llegar a dar origen a una larva. Doctora, son muy comuns los huevos que no son infértiles. Todos los huevos que elimina una persona con áscariz son huevos infértiles, todos. Ellos necesariamente necesitan de la tierra para convertirse en huevos fértiles o embrionados. Es decir, si una persona que apenas elimina un huevo infértil o inmaduro y otra persona consume este huevo, no va a desarrollar ninguna infección. Estos huevos infértiles no desarrollan ninguna infección, son inviables. Bueno, la forma de transmisión es vía fecal oral, fecal porque se elimina en la materia fecal los huevos, oral porque es la vía por la cual ingresan estos huevos a través de agua o alimentos que estén contaminados con ellos. Los huevos recién emitidos, como les decía hace un momento, no son infectantes, no van a producir una infección y tampoco síntomas, o sea, no van a permitir que llegue a desarrollarse una larva o un parásito adulto que vaya a desarrollar síntomas en el hospedero. Los gusanos adultos tienden a localizarse preferiblemente en el tubudeno. Sin embargo, vamos a ver que pueden llegar a migrar a otros órganos bajo ciertas condiciones específicas y las larvas sí tienen una capacidad de migrar. En este que es el ciclo dividido del dibujo que está en la parasitosis humana de David Botero Restrepo, acá nuevamente para retomar cuáles son esos factores epidemiológicos asociados, primero los malos hábitos higiénicos, tanto en el aseo personal como en la preparación de alimentos, los malos hábitos para eliminar las excretas que van a permitir que se contaminen los diferentes cuerpos de agua, y el hecho de no poder utilizar agua potable para regar cultivos, pues eso va a poner en riesgo estos cultivos y esos alimentos, que realmente el problema acá, desde el 5 al 1 sería que si se lavan muy bien antes de servirlos, pues no habría mayor inconveniente. Y acá hay una serie de flechas en el número 2 que nos están mostrando cuáles son los diferentes órganos que van a ser afectados por las larvas. Este es el recorrido de las larvas, entonces voy a retomar. La persona ingiere un huevo fértil, llega al intestino ese huevo fértil, el huevo eclosiona y se libera una larva. Esa larva una vez libre va a iniciar un recorrido por el cuerpo de ese hospedador. Parte del intestino y a través de vía linfática o enulas mesentéricas va a llegar al hígado. Allí más o menos puede estar un promedio de 4 días. Por vía hematógena luego va a llegar al corazón derecho. Luego va a pasar a los pulmones, donde va a estar un periodo de alrededor de 10 días. Va a atravesar y va a permanecer unos largos días en los alveolos pulmonares. Luego bronquios. Luego esas larvas van a llegar al epiglotis. Son deglutidas involuntariamente porque son microscópicas. Se puede de pronto generar como un fastidio, un malestar, pero realmente la persona no va a estar consciente de que es una larva que está deglutiendo. Estas larvas por vía digestiva atraviesan el estómago y nuevamente regresan al intestino. Allí en el intestino entonces ya van a iniciar el proceso de maduración a la etapa adulta y diferenciación sexual, bien sea a un macho o a una hembra. Pues generalmente esto sucede de, son varios huevos los que van a entrar a este hospedador. Entonces vamos a tener varias larvas que están haciendo este recorrido. y vamos a tener tanto machos como hembra. La patología o los mecanismos patogénicos en el caso de áscar y nombricoides es un efecto mecánico principalmente, por la adherencia de los parásitos adultos y por la obstrucción que estos parásitos adultos pueden llegar a generar. Va a estar muy relacionado con el grado de parasitemia, el estado nutricional del hospedero y la edad del huésped. Recuerden que la edad tiene una relación directa con el sistema inmunológico, qué tan preparado está a ciertas edades. Áscar y nombricoides puede desencadenar una acción espolatoria que se hace referencia al secuestro de nutrientes en el intestino básicamente por los parásitos adultos principalmente, por las larvas pero en menor cantidad. Áscar y nombricoides puede causar una acción traumática e infecciosa debido a que puede hacer migración, se puede arrastrar con estas larvas, incluso con los parásitos adultos, bacterias del intestino hacia otros órganos y causar problemas de sobreinfección. Dentro de las acciones tóxicas pues estamos hablando de un organismo vivo, en el caso de los parásitos adultos macroscópicos bastante grandes que van a estar alojados en el intestino y que como cualquier ser vivo tiene unos procesos excretores de esas cosas que no le sirven. Entonces Áscar y nombricoides va a eliminar lo que para él es una toxina y eso, o elementos de desecho que más bien para nosotros pueden convertirse como en sustancias tóxicas, y el hospedero puede llegar a desencadenar procesos alérgicos por esas sustancias que está eliminando el parásito. Áscar y también puede desencadenar acciones mecánicas cuando decide agruparse y formar esas bolas de parásitos y terminar generando esas obstrucciones intestinales. Acá antes de pasar. Hay parásitos adultos de Áscar y nombricoides que pueden llegar incluso a migrar, a tener movimientos hacia otros órganos como las vías biliares, como el hígado, como el páncreas. De eso trata la lectura complementaria de esta clase. En estos casos no se forman bolas de parásitos. Por ejemplo, en el colédico, en la vía biliar, con que exista un parásito que ya es bastante grueso para estas estructuras, puede generar una obstrucción y una alteración de las funciones de estos sitios anatómicos. En vías biliares y en páncreas se han retirado incluso hasta tres parásitos adultos. En el caso de los pulmones, si esta alteración es específica de las larvas, se pueden generar hemorragias petequiales, especiamiento de la pared adviolar, formación de exudados o incluso llegar a acompañarse de sobreinfección bacterial. Aquí, jóvenes, es importante mencionarles que pueden haber manifestaciones clínicas producto de la migración larvaria del parásito. Y pueden haber otras manifestaciones clínicas derivadas como tal de los parásitos adultos. En el caso de las manifestaciones clínicas derivadas de las larvas o de la migración larvaria, tenemos lesiones principalmente en los pulmones, acompañados de hemorragias petequiales, disnea, toseca, fiebre y eosinofilia. La eosinofilia, recuerden que es el aumento de los eosinófilos. En este caso, se podría evaluar a través del cuadro hemático, del hemograma, pero incluso si se llegan a recuperar muestras de secreciones pulmonares, podríamos llegar a observar la presencia de los eosinófilos en estas secreciones. Esto es una característica de la migración larvaria de áscar y lumbricoides, que se traduce en la cuarta flechita, también conocida como síndrome del OEFER o eosinofilia pulmonar. Síndrome del OEFER o eosinofilia pulmonar. Es una manifestación clínica derivada de la migración larvaria de áscar y lumbricoides. En el caso de los parásitos adultos, sobre todo en los niños que son los más afectados, en los niños en edad escolar de 0 a 5 años, dependiendo de la carga parasitaria y generalmente si es un cuadro crónico, está correlacionado con pérdida de peso, falta de apetito, dolores epigástricos e incluso periubilicales. Les mencionaba hace un momento que los parásitos adultos también pueden hacer migraciones muy frecuentemente al colédico y generar obstrucciones biliares. Y algunas de esas migraciones son derivadas o son influenciadas por medicamentos tipo anestésicos o incluso algunos antihelmínticos. También se ha reportado que cuando hay una fiebre muy alta, eso hace que el parásito se vea como atacado y busque la necesidad de como de escapar y eso entonces estimule la migración de los parásitos adultos. Y ya vimos entonces también que los parásitos adultos pueden generar obstrucciones intestinales. Hago énfasis, jóvenes, en mencionar que puede haber tanto migración larvaria y que esa migración larvaria tiene unas manifestaciones clínicas particulares y que también los parásitos adultos pueden hacer migraciones y que van a haber otras manifestaciones clínicas derivadas de esas migraciones de los parásitos adultos. Aquí necesito igual en todas las clases mis sugerencias, por favor, completen lo que yo les doy aquí en clase con lo que está en el libro, que ahí hay muchísima más información para que nos quede más entendido o mejor lo que estamos viendo acá. En estos casos, que no es una foto de Photoshop, es una foto real de hace muchos años por suerte, esto estaba relacionado con una carga parasitaria severa con problemas de desnutrición en este hospedero y esto desafortunadamente es una foto post-morte. Ya cuando el cuerpo se enfría, los parásitos ven que es un ambiente hostil y empiezan a salir literalmente por cualquier orificio que encuentren. Nariz, oídos, ano, vagina, cualquier orificio, ellos empiezan a salir. Y el lado derecho, si ustedes se preguntaban cómo es que se van acomodando parásitos que miden entre 15 centímetros y 25 centímetros en el intestino, generalmente lo empiezan a hacer de esta manera, con un proceso como de superenrollamiento, entre comillas, es como tienden a irse como acomodando y de esta manera acaban muchos. Pero hay otros que no decían hacer superenrollamiento, quedan estiraditos y esto va a empezar a generar esa bola de parásitos. El diagnóstico de Ascaris lombricoides depende si estamos hablando de migración larvaria o si estamos hablando de ya la presencia de los gusanos adultos, dependiendo de esto, vamos a necesitar ciertas herramientas diagnósticas. En el caso de los parásitos adultos va a ser muy útil el coprológico. En el coprológico se pueden evidenciar los huevos característicos de este parásito. Hay casos cuando la intensidad del parásito es tan alta, cuando la carga parasitaria es tan alta, que yo he oído casos de que las mamás van con los niños a consultar al médico y les llevan el parásito, un parásito adulto, digamos que es una alarma frecuente de consultar de este parásito, que las mamás se alteren cuando ven que su hijo están eliminando estas lombrices en la materia fecal. Ya si a ustedes les llegan con una lombriz, pues ya no manden a hacer ningún coprológico ni ningún otro examen. Ya ahí en sus manos estaría el diagnóstico certero de lo que tiene el niño. En el caso de las obstrucciones que son generadas por los parásitos adultos, pues les van a hacer de muchísima ayuda las ayudas imaginológicas como el TAC y como la ecografía. Por ejemplo, en el conducto biliar, pues se pueden ver las opacidades características de estos parásitos de acuerdo a su longitud y eso pues serviría para el diagnóstico. En el hemograma cuadrohemático podríamos observar aumento de los eosinófilos. También recuerden que si estamos hablando de migración larvaria y de síndrome de Loeffer, si se toma una muestra de un exudado pulmonar, se puede llegar también a observar un aumento importante de eosinófilos en esa muestra biológica. Las radiografías de contraste son muy buenas para detectar parásitos erráticos, sobre todo parásitos adultos. Y en el caso de las obstrucciones, a veces pues el médico logra identificar que el paciente tiene una obstrucción, pero a veces no sabe en qué consiste la obstrucción y cuando llegan al procedimiento quirúrgico se dan cuenta de que lo que había era una bola de parásitos. Jóvenes, toda esta sintomatología que yo acabo de describir no quiere decir que le pase a todos los pacientes que tienen una infección por áscariz. No todos los pacientes van a desarrollar un síndrome de Loeffer. No todos los pacientes desarrollan obstrucción intestinal. No todos los pacientes van a tener localización de parásitos adultos en el cole. No. Generalmente, las cariases tienen un curso leve en la mayoría de los pacientes. Puede generar un malestar estomacal, inflamación, no tiende a generar diarrea. Eso es como lo más, como me voy a devolver a la primera diapositiva porque ya creo que entonces acá me entiendan. En esta clase y en la próxima clase vamos a hablar de elmintos y específicamente de nematodos que van a requerir dentro de su ciclo de vida una etapa de embrionación de las formas infectantes y que es una etapa obligatoria para poder que se den unas manifestaciones clínicas y una infección en los humanos. Por eso se denominan elmintiasis transmitidas por el suelo. También se les puede conocer como geoelmintus, geo de tierra. Entonces se dice que las elmintiasis o las geoelmintiasis son causadas por diferentes especies de gusanos, dentro de ellos está ascaris lumbricoides, que ellas se transmiten principalmente por huevos, principalmente por huevos que están, que fueron eliminados en la materia fecal humana y que contaminan el agua y las tierras y que luego de embrionar pueden infectar a otras personas. Se van a encontrar en el suelo básicamente por malos sistemas de saneamiento, por malas costumbres o porque no tienen la oportunidad de tener donde eliminar adecuadamente las discretas, porque no tenemos la oportunidad de potabilizar el agua para utilizarla, para consumirla. La Organización Mundial de la Salud estima que el 24% de las personas en el mundo están infectadas por elmintos y es un porcentaje que se mantiene más o menos igual al año. Los niños son los más afectados y la presencia de este parásito puede propender por un desarrollo nutricional deficiente y también por retrasos incluso en el crecimiento. El control de las elmintiasis o de las geolmintiasis se basa principalmente en una desparasitación periódica para eliminar los gusanos. Por eso yo les decía que a los niños sobre todo en edad escolar de 0 a 5 años es aconsejable realizar desparasitaciones anualmente y eso va a ser útil para diferentes parásitos no solamente para los nematodos sino para otros. También tiene que ver mucho con la educación sanitaria que se pueda dar a la comunidad de cuáles serían esas conductas que nos ayudan a prevenir este tipo de infecciones como por ejemplo el adecuado lavado de los alimentos los buenos hábitos higiénicos o de aseo personal la posibilidad de mejorar el saneamiento para reducir la contaminación de los suelos es decir de que las personas en las áreas rurales tuvieran la oportunidad de contar con los servicios sanitarios básicos ya se sabe que eso reduciría muchísimo la presencia de los geolmintos se sabe pero no se hace en muchos casos y bueno hoy en día se disponen de medicamentos seguros eficaces para poder controlar estas elmintiasis uno puede irse a una vereda por ejemplo a una área rural hacer unos exámenes a los niños que salgan parasitados darles un medicamento que incluso ni siquiera es tan costoso pero si ustedes vuelven a los 6 meses es muy probable que estos niños nuevamente estén infectados nuevamente tengan áscariz u otros nematodos y que es lo que está pasando allí que ellos siguen viviendo en ciertas condiciones bajo ciertas costumbres bajo ciertos factores de riesgo que los van a mantener en contacto con el parásito y mientras esos factores epidemiológicos no se modifiquen es muy difícil llegar a eliminar completamente este tipo de parásitos el tratamiento aquí aparece un nuevo grupo de medicamentos y recuerden que hay que hacer una tarea con respecto a esto y es averiguar el mecanismo de acción para el caso de áscariz lumbricoides está recomendado cualquiera de estos 3 medicamentos albendazol mebendazol estos pertenecen al mismo grupo químico el mecanismo de acción es el mismo que ustedes lo van a investigar y viene otro que se llama ivermectina ojo con la ivermectina es un medicamento muy utilizado en el área de la ganadería pero obviamente las dosificaciones son completamente diferentes cuando se trata del uso en humanos estos medicamentos estos antiparasitarios están contraindicados en mujeres embarazadas en estudios experimentales con ratas se han encontrado que estos medicamentos pueden generar efectos teratogénicos en los productos ustedes entenderán que esto no se ha probado en mujeres embarazadas porque ese estudio clínico nadie lo aprobaría y ninguna mamá se sometería a esto pero uno espera que si esto sucede en modelos experimentales pueda ser similar el efecto en el humano por lo cual está contraindicado el uso de estos medicamentos en mujeres embarazadas Preguntas de Ascaris Jóvenes ¿Me dejaron sola? ¿Se durmieron todos? Doctora algo que no me quedó claro en la parte del ciclo de vida ellos se reproducen en el intestino la forma adulta pero cuando esos huevos salen son no fértiles todos los huevos que salen del organismo son no fértiles ¿cierto? Sí señor están lo correcto son huevos no fértiles para que esos huevos se conviertan en fértiles necesitan el suelo necesitan la tierra Ok muchas gracias Vale ¿Alguna otra pregunta? Sí doctora entonces estas larvas son súper resistentes al ácido gástrico del estómago porque como pasan del estómago al intestino delgado entonces son súper resistentes las larvas es una excelente pregunta cuando eclosionan del huevo en el intestino e inician su recorrido van a haber diferentes etapas o estadios de las larvas que se denominan L1 L2 L3 estos estadios a medida que avancen se van generando una cutícula como un recubrimiento de la larva que la va haciendo mucho más resistente a esos ácidos que usted acaba de mencionar entonces ya la larva que después de que hace el recorrido la que regresa nuevamente por el estómago es una larva L3 que ya tiene esa cutícula muy desarrollada y va a ser resistente a esos ácidos grasos a esos ácidos gástricos perdón y a ese pH vamos querida gracias alguna otra pregunta profe alguna manifestación clínica de tipo respiratoria que cause sí aquí están las larvas los parásitos adultos no se han reportado en pulmones las larvas causan estas alteraciones a nivel pulmonar hemorragias disnea tos seca fiebre y eosinofilia esto obviamente está acompañado de un proceso de inflamación y a este cuadro clínico pulmonar lo conocemos como síndrome del OEFER o eosinofilia pulmonar ¿alguna otra pregunta? ¿por qué? díganme aló profesora ¿por qué la presencia de estos parásitos a nivel pulmonar puede causar eosinofilia? ustedes recuerdan en la en la lectura complementaria de la segunda semana que hablábamos que una característica de los elmintos es que la respuesta inmune que se genera salen muchos eosinófilos a atacar la presencia delmintos entonces tiene que ver con eso con el tipo de células del sistema inmunológico que están presidiendo la respuesta contra los parásitos en este caso contra estos elmintos es muy característico que los eosinófilos ayuden a contrarrestar este efecto y por eso se aumentan en sangre periférica y también pueden tener un aumento una presencia considerable en ciertas localizaciones anatómicas ¿alguna otra pregunta? bueno vámonos con nuestro último parásito el día de hoy les presento a trichuris trichuria o tricocéfalo que causa una enfermedad que se llama trichuriasis o tricuriasis incluso en algunos textos es un elminto que pertenece al grupo de los nematodos y tiene dos bueno tiene tres formas en su vida un huevo larva y parásitos adultos los huevos de tricocéfalo también son muy característicos de su especie son huevos que son ovalados miden entre 50 a 60 micras de longitud muy característico y se aprecia claramente la presencia de dos membranas y también una característica muy particular es que en los extremos de este huevo tiene unos tapones o a lo cual llamamos opérculos entonces cuando uno habla de un huevo de tricocéfalo uno dice que es un huevo bioperculado tiene dos opérculos en los extremos y por ahí ustedes podrán deducir que es donde va a salir la larva de los huevos fértiles algunos autores dicen que son huevos en forma de barril y estos huevos al igual que los de áscaris como es la forma resistente del parásito tienen la capacidad de permanecer viables en el suelo por muchísimos años en el caso de tricocéfalo se estima que un huevo puede permanecer viable alrededor de 5 años los parásitos adultos todos ellos son de color más o menos cremita como blanquecinos recuerden que hay diferenciación sexual hay un macho y hay una hembra los machos ya los parásitos adultos como tal tienden a medir entre 3 y 4 centímetros y las hembras más o menos entre 4 a 5 centímetros adicionalmente el cuerpo de los parásitos adultos tiene una característica propia y es que en la parte este es posterior del parásito son más gruesos y en la parte anterior son más delgados entonces algunas personas dicen que estos parásitos tienen forma de látigo por esta característica en la parte posterior los machos tienen una espícula al igual que sucedía con el macho de Ascaris ya sabemos que esta es la estructura por la cual le permite unirse a la hembra durante el proceso de la fecundación y en la fotografía de arriba ustedes ven o en un corte de un intestino como se observarían los tricocéfalos adheridos a esa mucosa ellos también tienen cavidad corporal o cavidad bucal ok entonces miren acá como se ven todos esos tricocéfalos adheridos al intestino la vía de transmisión es fecal oral entonces las personas infectadas eliminan huevos en la materia fecal que van a contaminar la tierra esos huevos maduran y luego van a ingresar por vía oral a través de agua o alimentos contaminados no hay autorreinfecciones se acuerdan ese término que lo veíamos la clase pasada cuando hablábamos de criptosporin barbun autorreinfección en ningún geolminto la hay porque en todos los geolmintos los huevos necesariamente tienen que madurar en la tierra dentro del intestino no consiguen las condiciones aptas para un proceso de embrionación de un huevo entonces nunca va a suceder un proceso de autoinfección la localización de tricocéfalos frecuentemente es en el ciego y podemos también eventualmente apéndice colon el ciclo de vida es sencillo se inicia cuando una persona ingiere un huevo embrionado un huevo maduro que tiene una larva en su interior esa es la característica para saber que ese huevo está maduro ingresa por vía oral por vía digestiva va a llegar al intestino delgado en el intestino los huevos eclosionan quedan libres las larvas y esas larvas allí en el intestino después de unos días evolucionan hacia parásitos adultos bien sea macho bien sea hembra aquí no hay migración larvaria en tricocéfalo no hay migración larvaria a la luz del intestino delgado estos parásitos adultos entonces se reproducen después de la fecundación la hembra puede poner miles de huevos y esos parásitos adultos pueden llegar a tener otras localizaciones a nivel intestinal los huevos van a ser eliminados en la materia fecal van a ser eliminados huevos infértiles inmaduros que en la tierra van a hacer su proceso de maduración ese proceso de maduración puede durar más o menos entre 2 a 5 días de maduración o embrionación hasta que se convierte en huevo fértil embrionado huevo maduro como lo quieran llamar los parásitos se adhieren a la mucosa intestinal no tengo no tengo foto no tengo foto de trichuris de la parte anterior bueno en la parte anterior en la cavidad bucal trico sí tricocefalo tiene un par de lancetas retráctiles por las cuales le permite adherirse a la mucosa intestinal la segunda afirmación que tengo ahí o más bien frase es controversial hay algunos autores que dicen que sí y otros autores que dicen que no con respecto a que este puede ser un parásito hematófago y que puede tener un consumo leve de sangre alrededor de 0,005 ml por día como les digo es algo todavía controversial digamos que no hay las evidencias suficientes ni para descartar este hecho o para afirmarlo sin embargo hay que conocerlo el cuadro clínico del paciente va a depender de la carga parasitaria del estado nutricional y del tiempo de duración que lleve el parásito entre el hospedador si es un proceso digamos agudo que es raro son más bien tiende a generar cuadros crónicos en el cuadro clínico los pacientes pueden presentar una disentería aguda o crónica recuerden que la palabra disentería nos habla de la presencia de sangre en la materia fecal espasmos dolor abdominal inflamación cólico anemia prolaxo rectal eosinofilia y eso puede conllevar a desnutrición e incluso retardo en el crecimiento sobre todo en niños ¿cuál es el examen de laboratorio que ustedes deberían solicitar para saber si su paciente tiene anemia o no? ¿quién me dice? un hemograma exactamente debemos hacer un hemograma y ¿cuál es el valor normal? bueno y en el hemograma ¿qué parámetro es el que vamos a evaluar? ¿qué parámetro nos indica la anemia? hemoglobina ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina? eso va a depender si estamos hablando de pacientes femeninos masculinos y vamos a hablar de masculinos vamos a tener de 14 a 16 y en femeninos vamos a tener de 12 a 14 de 12 a 14 y en niños también puede tener un poquito de variación generalmente uno podría hablar que una persona es anémica existen diferentes grados de anemia también para que ustedes lo sepan existe una anemia leve una anemia moderada y una anemia severa empezaríamos a hablar de anemia generalmente cuando vemos que el recuento de hemoglobina es menor a los 11 gramos por decilitro una anemia severa es cuando el paciente tiene menos de 5 gramos por decilitro de hemoglobina listo el prolaxo rectal que es esta diapositiva que ahora sé que nunca la van a olvidar tiene que ver con que como el parásito está adherido a la mucosa intestinal va a empezar a generar en el paciente lo que llamamos pujo y que también tenesmo en alguna medida que es esas ganas de querer defecar que se hace una fuerza para defecar pero que no sale un producto de ese esfuerzo pero es tanto sobre todo en los niños esos esfuerzos que estimulan el parásito que puede llegar a generar esta situación que el recto se salga de su posición habitual obviamente ante estos los médicos cirujanos serían los responsables de nuevamente retornar este recto a su posición por suerte no es algo que se presente en todos los pacientes que tienen infección por tricocéfalo no es algo que sucede esporádicamente que ha sucedido como ustedes se dan cuenta porque hay una evidencia fotográfica y que va a estar muy relacionado con una alta carga parasitaria de lo contrario no el diagnóstico se hace por el coprológico el examen recuerden que el coprológico tiene dos partes un examen macroscópico y un examen microscópico a nivel del microscópico vamos a evidenciar los huevos de este parásito muy característicos en el caso de los elmintos jóvenes en todos tanto en áscaris como en tricocéfalo les va a ser muy útil a ustedes el recuento de huevos y generalmente en el coprológico básico se los tienden a informar recuerden que el recuento de huevos les va a ayudar a ustedes a conocer cuál es la intensidad de esa infección si hay una intensidad leve moderada o severa y también ese recuento de huevos les va a ayudar a ustedes a saber si el tratamiento antielmíntico que le dieron a su paciente está funcionando es decir ustedes se dieron cuenta el coprológico salió positivo tiene tricocéfalo van a indicar que el paciente tome el antielmíntico y a los 8 o 15 días dice vamos a hacer un coprológico de control si este coprológico de control a los 8 días está negativo les indica que su tratamiento funcionó muy bien pero si a los 8 días persiste en forma del parásito quiere decir que algo anda mal uno o el paciente no se tomó la medicación como era en el momento que era y el número de pastillas que era o puede ser incluso que el parásito que tenga ese individuo esté generando resistencia al medicamento y debemos buscar otra opción dentro de los medicamentos sugeridos son similares a Ascaris tenemos nuevamente Mevendazol y Albendazol pero miren aparece uno nuevo que es el pamovato de Pirantel es decir que para la tarea de esta semana tienen que averiguar el mecanismo de acción del albendazol de la ivermectina y el pamovato de Pirantel que son diferentes nuevamente estos antielmínticos son contraindicados en mujeres embarazadas por lo que ya les comentaba anteriormente este no lo vamos a ver bueno hasta acá jóvenes preguntas dudas inquietudes doctora yo tengo una pregunta dígame o sea que hace que el trichuris te chura haga que el intestino se retraiga o sea ¿se sabe que así? si son esto va a pasar como les decía cuando la carga parasitaria es muy elevada entonces son tantos parásitos pegados a la mucosa intestinal que va a generar esa sensación en el paciente de querer defecar y al querer defecar pues siempre se hace una fuerza pero en este caso estos pacientes hacen esta fuerza y no hay deposición pero es tanta la fuerza que hacen tantas veces que eso va a conllevar a que se salga el recto pero repito importante esto no sucede en todos los pacientes es algo eventual que puede llegar a pasar otra pregunta el fármaco más común es el metrodinazol doctora no yo nunca nombré metrodinazol en la clase de hoy me permite la diapositiva otra vez doctora disculpe era también uno con M mebendazol medicamentos parásitos están albendazol o mebendazol que pertenecen al mismo grupo químico en el caso de ascaris además de estos está la ivermectina y en tricocéfalo está el pamobato de pitantina alguna otra pregunta con qué frecuencia se le da el antiparasitario a una persona en los niños de 0 a 5 años es bueno darles el antiparasitario una vez al año ya en las personas adultas generalmente lo hacen no sé cada 2 cada 3 años o cada vez que tienen un malestar es lo que lo toman digamos que los adultos no hay como como una indicación de que digan con qué frecuencia se debe realmente tomar eso ya es casi como algo voluntario que lo pueden hacer yo diría que uno de persona adulta cada 2 cada 3 años sería oportuno estarse tomando un antiparasitario y que realmente los antiparasitarios que tenemos hoy en día no son los que tenían nuestras abuelas de esos que mandaban a la cama a las personas con tanto vómito y tanta diarrea que les da hoy en día pues hay medicamentos que es una pastillita o máximo 2 y que realmente no tienen por qué generar ningún tipo de esos malestares tan incómodos ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? pues entonces me pueden escribir en el correo hacemos una asesoría ya he hecho algunas asesorías y me parecen muy oportunas estas porque se aclaran muchas dudas después de que ustedes hacen las lecturas cuidadosas pues quedan muchas inquietudes dígame y esa tutoría ¿cómo haríamos con ella? ¿en qué horario está disponible usted? me escriben al correo electrónico y me dicen profe necesito una asesoría me gustaría una asesoría y ya cuadramos el horario y la fecha en la que ambos podamos hacer la asesoría puede ser de una persona puede ser en grupo ya he dictado la semana pasada de una asesoría a un grupo de cinco y a un grupo de tres entonces pues se pueden dar miren porque aprovecho ahora que me acordé me llegó me compartieron una de esas publicaciones que hacen en confesiones unicinú de que andaban buscando profesor de parasitología espero que no sea ninguno de los estudiantes del grupo de Lones los que hayan hecho esa publicación y no es porque esté malo buscar asesoría sino que mi invitación es que primero utilicen el recurso que les brinda la universidad si ustedes tienen alguna duda con respecto a la asignatura pues búsquenme escribanme planteenme sus inquietudes y yo con mucho gusto créanme que les voy a ayudar a resolver eso si ya de pronto ven conmigo que no lo logran bueno pues ahí si empiecen a buscar otras personas pero asegúrense que esa persona que ustedes van a buscar para brindarles esa orientación realmente sepa y no vaya a terminar confundiendo más o espero como me dijeron por ahí que no sea para que les haga el parcial y ustedes les paguen no pierdan esa platica yo creo y estoy convencida en la capacidad de cada uno de ustedes así yo no los conozca y no les pueda ver las caras en este momento yo creo que si ustedes están aquí en la universidad del SINU en cuarto semestre es porque tienen todas las capacidades de ustedes por sus propios medios de sacar estas asignaturas adelante así que la invitación es a que busquen esa orientación adecuada ¿oyeron? está bien voy a decir que dijeron que sí todos en su mente sí señora sí señora sí profesora sí bueno pues entonces les deseo una feliz y exitosa semana nos vemos dentro de ocho días con el siguiente tema lo mismo señora muchas gracias 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 gracias